Pues bueno, pues vamos a por la segunda partidita. Ya estamos en directo. No, no cambian. No cambian. No cambian. Ya ahora sí que vas a salir, Sanse. ¿Sabes lo bueno? Que B.O.U.S. está muy despistado a veces. En las anteriores partidas le cogieron el foro contra los que jugaron. ¿Sabes? Guay, guay. Hay que aprovecharlo todo. No, 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 no. Vea, Winnie, que... Que hay que sacarse la chorra por segunda vez, yudo. Venga. Venga, que el sector andaluz está a tope. Buah, el termi se va a descojonar cuando lo vea. Corregaciéndole... O sea, ponemos dos termitas auténticas, ¿no? Buah, se va a descojonar. O sea, a tope, chavales. Venga, ¿eh? Muerte al invasor La victoria Para, para, para Por la gloria de Egipto Destruyamos al enemigo Por el faraón Por la gloria de Egipto Mira Más papiro de mierda, tío Papiranca, ¿no? Poblado Te pongo en la poblar Poblado Poblado Maduro ¿Eh? Que te va a poner maduro de... De... Ah, digo... Ya, ya, me voy a hinchar tú, guau Qué bueno Bueno, me hace falta encontrar... Un marrano, un muestre No hay mazo, no hay mazo, no hay nadie Muerte al invasor Egipcio, ¿quieres tanquearme el Teuto? Mira, se está arriba, Abilban Se está arriba, Abilban Arriba Venga, espérate Arriba en el... en el Iberati Va Vale ¿Te tanqueo el Teuto del medio o cuál? El Teuto del medio Yo ahora voy para allá Faltan dos minutos para que salgan a sal Anyway Vale, y hay lápida Aquí, ¿eh? Destruyamos al enemigo Ok, he pillado el papiranca, ¿no? Ahora cuando me diga voy... Te tanqueo Mira, mira, otra seta arriba, tío Al lado del Teuto del Egipcio ¿Lo ves? Sí Joder, la tiene a ver todo ahí Por la gloria de Egipto ¡Espera! 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 Voy para allá, eh ¡Pero ya! Voy para allá a atacar Un minuto y salen las medias ¡Pero ya! ¡Viva! ¡Espera! 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 Creo que el ocho tiene ya germano, ¿no? Creo que me había sacado un torcederero, ¿eh? Hay demasiado objeto, tío. Hay dos que poner en el centro, está a punto de salir. Estamos pillando la seta, ¿eh? Sí, puede controlar el nivel secundario. Ah, he pillado la seta. Qué buena. Bueno, sale ya el... Son cinco minutos. Ha salido el 5.53. El 5.53. El agua abajo, esto pongo. Es por casualidad si tenía agüita, ¿me podía ponerla aquí mientras todo arreglo? Sí. Voy para allá, ¿eh? ¿Cuánto agua llevo? ¿Doministro? No puedo ya estar para la lápida abajo, tío. La he perdido vista. La lápida del medio abajo, ¿dónde estaban, tío? Yo no las vi ahora. Te lo digo ahora. La victoria nos espera. Por el faraón. Yo te curo, puedo pelear, ¿eh? Me quedan mil fléguas. Destruyamos al enemigo. ¡Eh, seta, 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 seta de aire! Me la llevo. Por la gloria de Egipto, destruyamos al enemigo. Seta. La victoria nos espera. Al 13 sale la seta de aire, de su zona. Vale, quita la lápida. Ya la tengo visualidad. Destruyamos al enemigo. Por la gloria de Egipto. Por el faraón. Bien. Destruyamos al enemigo. 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 Bueno, gracias por las setas, eh. Dios, me vas a hacer de oro, tío. A tope. Destruyamos al enemigo. Por el faraón. La victoria nos espera. Muerte al invasor. La victoria nos espera. Por el faraón. Por la gloria de Egipto. Por el faraón. Por el faraón. Destruyamos al enemigo. Vale, ahora esto viene y yo vine a hacerse ya, eh. Por el faraón. Por el faraón. Muerte al invasor. La victoria nos espera. Por el faraón. Sí. Se le ha llevado. Capón. Es que me han venido a todos, eh. No, no, no pasa nada. La victoria nos espera. Un más contra el cartaginés. Estoy aquí mareando, tío. Se me han matado más, tío. Me tiene agua en el suelo, eh. Vuelo. Vale, vale. Vale, gracias. Quédate en más aldeas si quieres, Winnie, tío. ¿Qué pasó? Espera que se me va a agujar. Yo no tengo mucha unidad, eh. Ya os aviso. Me ha costado mil de oro perder por lo menos diez camellos. Pero bueno, veo que vas bien por ahí. No, Winnie. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a intentar. No sé si lo tienen, pero está ahí. Y hay una cueva al lado mía, tío, que no sé. Atento ahí, eh. Voy a mandar un tío para allá, tío. No sé dónde iba eso, tío. Vale, la cueva esa... Comunica con él. Poro... No lo sé. A ver. Destruyamos al enemigo. ¿Dónde está esa mula, tío? Ah, que los aldeanos no se pueden meter por esto, ¿o qué? Sí, hombre. Ah, vale. No, vale, vale. No comunica... Vale, vale. Por el faraón. Destruyamos al enemigo. Por la gloria de Egipto. Muerte al invasor. Ya va a salir el cielo, parece. La victoria nos espera. Destruyamos al enemigo. Muerte al inv... ¿Qué se está? La victoria nos espera. ¿Es tuya? Buah, parece que eres una bestia, tío. Lo he visto, eh. Eres una bestia. Eres una bestia. Que de verdad, tío. No va toda en su puta cara. Soy un poco trilero, ¿no? Toma, le he robado a otra. No, no, se la lleva a la mira. Ah, puto, se la lleva a la mira, tío. Ah, qué cagada, la, la. Puto. Bueno, me llevo el agua. Por la gloria de Egipto. Casi, tío. Destruyamos al enemigo. Por el faraón. Muerte al invasor. No, agua también, está bien. Por el faraón. Saldrá el 21, sí. Destruyamos al enemigo. Por la gloria de Egipto. Destruyamos al enemigo. Hay dados en medio, eh. Por allá. Por el faraón. Por la gloria de Egipto. Está huyendo, tío. Está con Dios. menos que no me ha pillado ninguna lucha ¿tendrán algo en el altar? tiene 6.000 de oro si, tengo un viaje de oro voy a funcionar ya con eso muchas gracias por favor nada que podes ¿saca a nubi? o unos pocos nubi por la gloria de Egipto ehm, Milo y Anubi diría yo, si bueno por la victoria nos por el faraón por la gloria de Egipto por aquí creo no voy a poder con salsa ¿necesita ayuda? aquí estoy muy muy jodido tío no, la mata, la mata, la mata va a tener que comerse el agua eh por la gloria de Egipto fuerte al invasor por la gloria de Egipto por la gloria de Egipto fuerte al invasor por la gloria de Egipto la victoria nos espera por el faraón porque ya me dije voy a poner un fortín de oro para cada uno, yo creo pues a mí ya no fallsah Karen, la victoria nos espera Voy a hacerme el fan de arriba, ¿no? No, no, no. Yo estoy esperando para el aprendizaje. O sea, lo tengo ya de hecho. Vale, vale. Voy a ayudar a entrar a Gulli por abajo. Tío, aquí estoy jodido, tío, tío. Bueno, otra si te paga el chacho. Venga. Así puedo llevar dos. Un héroe tuyo aquí para ir alejando al este, tío. Me viene a... Nacido por el combate. Por el faraón. Destruyamos al enemigo. Tío, le voy a quitar el agua en la cara a este. Efectivamente, se lo quité. Yo solo quiero que vea Gulli. Ahora, el foro de Winnie. A ver... ¡Hostia! Espera, que llegan más refuerzos. Hostia lo que hay ahí, ¿no, loco? Me tiene... De verdad, me tiene como un fútbol. ¿Eh? Joder, tío. No me falta Winnie de nada. Esto, vamos. Tiene el oro arriba, ¿eh? El oro, el oro arriba. Ah, se empezó a hacer fan, tío. Mierda. Que me está persiguiendo el puto cabrón aquí, con los putos héroes de mierda. Tengo a mil de oro por ahí, una mula, tío. Disastre. ¡Muerte al invasor! ¡Destruyamos al enemigo! Ahí, ahí, perfecto, tío. Me viene tu ayuda de putos locos. De Luxury. Y ya no va a poder. Está aquí subiendo el héroe, tío. Pero no puedo hacer nada, tío. ¿Dónde? Hostia, que hay otro fan ahí. Hay otro fan ahí abajo, loco, tío. Joder. No se ha ido de la asistencia de ese fan, macho. Sí, loco. ¡Destruyamos! Sans es solo me está persiguiendo, ¿eh? O sea, está perdiendo mucho el tiempo. Voy a ver su Artax, no me parece que tenga algo. Por el faraón. ¡Ah, ah! Sí, efectivamente. No está con Carthard. La verdad es que queríamos aprovecharle ese fan. Me voy a comer. ¡Destruyamos al enemigo! Soy el... Carthard, estaría bien, que depolará permanente. El altar. ¿El altar? Vale. Sí. Voy. Voy de una, mi roco. La victoria es... El altar. A ver lo tienes. Voy de una, mi rey. Mi rey. Me está haciendo tanqueo, tío. El puto Carthard me está haciendo tanqueo, ¿eh? Ahí, ahí. Consigue la aldea esa, tío. Y yo me voy al Fortin de abajo. No va a poder con todo. Bueno, más estos por güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Se cae a... Pues nada, se van a morirnos poco. El poder de Anubis nos hará prevalecer. Voy a por mí el puto Wes. Lo sé. 30. 30. 30. Tengo serpientes, ¿eh? De locos. Y... Y... Ahora ven... Que venga ahora, marica, y busque la seta. Ja, 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 ja. Bueno, te paso comida, tío. Tengo mucha. Ok. Bueno, y te paso setas, que tengo muchas. La gloria de Hitler. Vale, vale. Yo voy a comerme la tienda, ¿eh? Ahora que se han acabado cosas de fan. ¡Fuerte al invasor! Sí, yo creo que voy ahí. ¡Fuerte al invasor! ¡Oh, vuelo arriba! Ahora sí, eso tributo, tío. Va a ser clave. Sí. Y vuelo abajo. Al 12. No puedo caer la de abajo. ¿Podéis coger alguno la de abajo? Bueno, espere. No, voy ya, voy ya, voy ya. Voy a por la de abajo, pero sí. Sí puede. Eh... Está un poco perdida, ¿no? Voy... Voy cogiendo tu... Voy cogiendo fortines. Voy a tributar ahora yo, ¿eh? Voy a contrarrestar. ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! La victoria está cerca. ¡Muerte! ¡La guerra es mi vida! ¡Destruyamos al enemigo! ¡Por el faraón! Tío, se me ha muerto del puto Tributo ahora, tío Por aquí no sé si me podéis ayudar, tío Por aquí es que no puedo moverme nada Pues ahora te ayudo Vale, ¿y otra seta? Ahora 35, o sea Tributo ahora, ahora No se nos vaya Estoy si se me ha muerto el camello o algo, tío No sé por qué Nada nos detendrá Destruyamos al enemigo 35, ¿sabes? Ya no sé Cuenta ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hebebe Tío, ¿por qué no me cago en la puta? ¿Dónde está el puto camello, tío? ¿Se lo mato? ¡Nunca desfalle! ¡Nacido por el combate! ¡Nunca desfalle! 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 Voy, 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 salga de nilos tú, loco. Sí, sí, ahí están los nilos. Vale, nada, se sale. Estoy yo cerca de todos modos, eh, no... No preocuparse. Lo que sí hay que tributar, otro hay que tributar. 100%. Oh, puta, tío, el Sansa ya tiene ejércitos por todos lados. En las aldeas pinchados. Hay que tributar eso 100%, eh. Ya lo digo, se han tributado ellos dos. Bueno. Yo creo que la 7 han andado ya por día o algo, eh. Pues eso es un error, vaya. ¡Muerte! Destruyamos al enemigo. La victoria nos espera. Por la gloria de Egipto. Lo hace por abajo, ¿eh? Me estáis ahí salvando el puto culo. Si no, no puedo, tío. Mira, aguas, tú. Cenizas. No puedo pillarlas. Ya no sé ni cómo se llaman los objetos, tío. Los tributos, tú. Si no, se nos va. ¡Bajo luego! Destruyamos al enemigo. Por el faraón. Destruyamos al enemigo. Sácate los arcos, tú. ¿Qué? Los arcos, si no... Yo, eh. Tú, 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 cabrón. Ya, haces cabrón sacando carros así. Va muy desobrado tú, ¿no? Bueno, pero ahora lo voy a hacer. Cuidado, cuidado. Vale. Vale, gracias. Yo, eso, tributaría, tío, otra vez y apugo arcos ya. No sé. Pero hay que tributar, eso, cien por cien. Tienes que tributar, loco. Vale, tributo yo, eh. Nada nos detendrá. Uuuh. Este pillo gema, eh, Willy. Muerte al invasor. No hay nadie. Un trasorda aquí en el favor. Tributa tú ahora, güey, me recopo tributar ya. ¡Muerte al invasor! Mi sabiduría está a tu servicio Por el faraón Destruye Soy el protector de Egipto La victoria está cerca Destruyamos al enemigo Por el faraón Le he quitado el robo de la seta a la cara Que tenea, niña Lobo, he dicho que lobo No escucháis ¿El qué? No, no Mi gente Yo ni la EMA, la tienen a puerta Mira, le ha caído un héroe Hostia, le ha caído un héroe a este Al 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 exquicio Le he pillado bola y agua No me diga De locos ¿Dónde has puesto el gemma? Vaya, la viento En tu puerta Bueno, ahora estos tributos vienen de locos Y de seguido Vamos De una De una Voy a cancelarlo Tenemos muy pocos Muy pocos Si, nos han quitado Si Por el faraón Ya, me lo han quitado a mí, la verdad Me voy a caer sobre el infierno Muerte al invasor La victoria nos espera Nacido para el combate Aplastemos al enemigo Y caeré sobre el infierno La victoria nos espera Por la gloria O lo voy a activar de nuevo Que es lo que te digo Yo estoy recuperando Enferente Va a tener que retroceder Ahora a Sans Si o si No Mierda Tiene al que donde ya El exquicio suyo Hay dedos aquí En la cueva de ellos Pero no puedo pillarlo Muy bien Por la gloria de Egipto Destruyamos al enemigo La victoria nos espera Destruyamos al enemigo La victoria nos espera Paso más comida Por la gloria de Egipto Destruyamos al enemigo La victoria nos espera Por la gloria Muerte al invasor La victoria nos espera Destruyamos al enemigo Por la gloria de Egipto La victoria nos espera Por la gloria de Egipto Muerte al invasor Destruyamos al enemigo Ya aquí en energía Para hacer jefe La victoria nos espera Por el faraón Bueno ya si, si Vete, vete Vete, vete Porque de ahí Recupera el dolor de rápido ¿Te pasa más comida? Uy, vete Joder Tiene algo ahí Tiene algo ahí Tiene algo ahí La pillo yo La victoria Bueno, la he vuelto a quitar la seta Ay, Dios mío ¿La has quitado? Sí, sí, no La llevo yo La llevo yo No hay niña Estoy bien sed ahí Muchachos Por la gloria de Egipto La victoria Nos espera Ah, que nos han trabado los tributos, eh Sí Que se moviló con esta Sí, sí, sí Si, no se nos va A sacar ejercicio Y no lo paramos Nice Por el faraón Bien, bien, bien Aquí estoy mareando bien a Sanse Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Sanse que se mueva Seré el siguiente en tributar Somos un muro impenetrable No, bueno, ya había tributado, ¿verdad? Me lo fumaba yo No, creo que ya Ha tributado Lo más lo veo Mucha tropa de este tío Del cabrón Por el faraón Por la gloria de Egipto El poder de Anubis Nos hará prevalecer Somos un muro impenetrable Capullo No, 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 no Mierda, mierda Osiris Guía mi flecha Donde pongo el ojo Pongo la flecha ¿Cómo vais por ahí arriba, tío? Pero por aquí No puedo decir Estaba apurado, ¿no? Sí, estoy ahora Estoy sacando el arco Tributar, tío Te tengo que tributar ahora Sí o sí Si no Muerte al invasor La victoria nos espera Destruyamos al enemigo Muerte al invasor La vida eterna Venga ya, hombre, tío Como no he conquistado ahí Hostia Somos un muro impenetrable Yeriskop 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 Ahora tienes que sacar otro héroe como sea. Yo aquí estoy jodido, eh. No puedes tener la población a 17, eh. Ya, ya, ya. Hostia. Eh, buah. Eh, pues entramos a algún lado, no sé. Es imparable eso. Madre mía, tío. Lo peor es que es por cueva, ¿sabes? Que van a defenderse. Ya. No, ya, ya. No puedo defender eso, tío. Saco la comida. No puedo parar eso, tío. Joder. Entramos donde queráis. Voy a intentar entrar al egipcio. Venga. Como tengo algo para defender. La victoria. Muerte al invasor. Por el faraón. Destruyamos al enemigo. Por el faraón. La victoria nos espera. Por la gloria del Egipto. La ha caído un héroe a Sansa. La victoria. Ya forma, eh. Sí, sí. Pillo, pillo. Enseguida. Sí. Cuid. Entran a agua. Tenemos que entrar ya, sí o sí. La victoria nos espera. Ya, esto está jodidísimo. Por el faraón. Ya, por ahí podemos defender, eh. Dios. Uh, no. No tiene los arcos. Claro, tengo un imploro. No tiene los poderes bien incluidos ya. Destruyamos. Que tengo los errores por ir por allá. Por la gloria de Egipto. Destruyamos. Vale, no luches, eh. No luches sin mí. Si quieres ventear al foro egipcio desde arriba. Mi arco busca una presa. Sí, señor. Ahi. Vea. Voy para allá. Voy para allá, Winnie. Con los camellos que tengo. ¿Tienen corta tributo? No... Nada, aquí no se consigue nada, eh. Uff. Si no venís aquí yo no sé, ni puedo... Voy, 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 voy. Hay gemma azul en tu puerta, tío. O sea, no me va a llegar el camello, creo que voy a perder. No va a llegar el camello, no me lo puedo creer. ¿No llega? No me va a llegar. A ver. No me va a llegar. No me va a llegar, tío. Es una mierda esto, tío. Y se ha quedado las puertas. Qué putada, tío. Cuidado, me va a matar aquí todo el cabrón. El germano. Nah, era muy difícil ya, tío, esto. Afinarte los arcos, ¿eh? Aquí defendemos, tú. Sí. Sí. Mira, gemma azul. Gema azul en... Sí, 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 el 16. Tantas tu creativas las gemas, ¿no? Dios, Dios, los arcos, tú. Tienes como... Un minuto, ¿eh? Te muevo, te muevo, yo. Muerte al invasor. Mi disparo será certero. Ya. Illo, Illo, ¿qué pasa? Han bloqueado, eh. Joder, macho. Nada nos detendrá. Mi arco busca una presa. Sí, sí, sí. ¡Jade meter! 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 Ya sabemos, tío. Podemos recuperar, ¿eh? ¡Jade meter! ¿Vamos a capturar algo? Sí. Voy a intentarlo, aunque sea. A distancia no es mortal, somos uno impenetrable. Mi arco busca una presa. Cuidado, cuidao, cuidao, vete para atrás, vete para atrás. Joder. A distancia soy movial, mortal. Eh, captura cuando necesites, eh. No vaya a perder el foro. Vale, siempre que me capture el foro, capturar y capturar, ¿sabes? Y te lo devuelvo a ti, ¿no? Claro, coge una unidad, yo que sé, un arquero o lo que tú quieras. Y me va a recuperar. No va a tener que estar los dos pendientes. Cuando esté, va. Joder, que se les caiga a uno ahora sería... ¿Se han llevado las gemas o te las ha llevado tú? Joder, está el para que te los duele. Es algo. Si se ha llevado ella. Mi arco busca una presa. ¡Suscríbete! 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 ¡ microwavuselos! ¡Suscríbete! 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 Y se fue ya a Wes, ¿eh? Nos han aniquilado, sí Ah, tío, es que mira qué puto mapa de mierda Me ha tocado, tío, y se han se rodeado de putos fortines, tío Para estar bien protegido, ¿eh? A fuego, tío, con el botín, tío Joder Isis, hazme Caeré sobre mí Nací para la batalla Mi arco busca una presa Creo que ya me podemos rendir, ¿no? Yo estoy pensando ya en la siguiente partida, no sé vosotros Estoy pensando, tío, en la civis ¿Pero vamos con otra aura? Yo me lo quitaría todo, tío Y desaparecer Si podéis, tío Es que yo ya... Si, el fin de luego no puede Winnie Mmm, vale La victoria nos espera La victoria nos espera Isis Qué tío, hombre Nada, yo creo que... Qué recta más eso, ¿eh? No movitando, porque... Porque yo no he comido a sus hermanos Nuestro chiste ha cogido más objetos que el suyo Ya, sí, sí Por abajo... Pero mira qué mapa, tío, de mierda por abajo, tío Tenía yo O sea, me estás contando, tío Este ha ido directamente ya al reclutamiento Se ha hecho ya eso, con botín Ha venido al oro Me está persiguiendo, tal Me lo he llevado Pero he perdido ahí... Ocho... Ocho o nueve camellos Luego me ha seguido a la diestra Y... Ya está Buah, a ver Pues qué hacemos para esta... Para esta... Para esta siguiente partida Es mi duda, no lo sé, tío